Los esfuerzos que también estas personas han hecho de poder estar con nosotros, sin duda han tenido que, ahí sí que correr, han tenido que cargar esos instrumentos que ustedes lo ven, porque sí costó para poder entrar, porque la fiesta y la feria sí se ha agrandado bastante. Entonces, nuevamente, en nombre del señor alcalde, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes, nuestros agradecimientos a los grandes mayores que están con nosotros en esta tarde, pues creemos que es una primera vez posterior, estaremos coordinando algunas otras actividades con ellos. Muchísimas gracias y bienvenidos, que lo disfruten, está preparado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Así es, don Carlos Sir, y bueno, también nuestro agradecimiento al señor alcalde Reyes Patal por permitir también esta coordinación y como les indicábamos, pues a nombre de la señora ministra, para ella es un gusto en coordinación con ministerios del ejecutivo que básicamente se han coordinado para que haya música y qué mejor que disfrutarla de nuestro instrumento nacional, la marimba. Y bueno, vamos a dejarnos entonces con música del repertorio de la marimba de recreación laboral y vamos a iniciar con una melodía que es muy singular y sobre todo es muy significativa para el pueblo de Patzú, Patzú de mis recuerdos. Gracias. 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 Gracias.